Buenas noches a todos Ese es el 65o video Aunque más que un 65o video Este año es el último video del año Y el último especial del año ¿Por qué? Porque hemos llegado a los 100 suscriptores Como yo creía Pero más que haber llegado a los 100 Hemos alcanzado 104 suscriptores O sea que 104 suscriptores O sea que para mi eso Para mi eso me impresionó Bastante Entonces pues Entonces pues yo lo mismo así que Aunque este año Aunque este año Bueno pues nos llegó bastante mal Bueno pues Primera cosa por la pandemia La primera cosa porque Bastante chifo cerros en casa Pero el próximo año que se venga El 2021 que ya falta poquito Para que se venga Para el próximo año que se venga Bueno pues Así que el próximo año este va a ser Va a ser mejor Va a ser mejor Para todos Sí, esto se puede ser agradecido Bastante por haberme acompañado Hasta acá Este último día del año ¿Sí? Y el próximo año que venga Voy a subir Videos con nuevos contenidos ¿Sí? Así que dicho Toda toda esa información Vamos a empezar este especial de 100 suscriptores Esto va a ser para acá Porque voy a hacer Esto Esa persigna Por qué Porque esto Por eso vamos a hacer Un Un Águila Las Las aves de Estados Unidos Va a ser más bien Al águila ¿Sí? Que según Que según Eso Y se me ve Bueno pues Hago eso Igual Bueno pues Porque Mira Pero lo estoy haciendo De forma grande Para que se oye ¿Sí? Así Ustedes tienen que Amasar eso primero Entonces Mira Mira Que mira Mi polo O sea Que ya Ya estoy preparado Para año nuevo El último año Ya del año De Mira pues Mira pues De Este año Bárbaro Y miren Ustedes tienen que Este tipo Para hacerle Su jueguito Al Águila Tienen Las Águilas No son tan Grandes Como los cóndros Y miren Así Se paseó Un poquito Este cuerpo Y aquí Hacen Como un bueno Con su cola Con su cola Con su cola Pueden Ablazarlo Así ¿Sí? Bien ¿Sí? Bien Se lo apretan Así Entonces Para darle Para darle Un efecto Ustedes pueden Este Coger Algo así Como Bueno Bueno Las huevas Para darle Así Es Donde Este efecto Como que Tienen Las alas Bueno Tienen Sus colas Tienen Su colas Este es Paralas ¿Sí? Sí Miren Este Es Este tipo De Bueno O sea Que son Su colomas ¿Sí? Son Su colomas De la cola Que es Que bueno Pues Con este Con uno Más Es 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 Llega Para guardar Y bueno Pueden hacer Un poquito Más Pueden hacer Un poquito Más Grande El Cuarto Pueden Estirarlo Un Pueden Estirarlo Un poco Más Para que Se vea Más Como si Fuera Un Águila Grande Las alas Son Estas Para ser Las alas Ustedes Pueden Hacer Esto Aplazarlo Así Muy Bien Ya Con este Mira Aplazas Ustedes Siguen Aplazando Más Y Esta Parte Bueno Pues La dejan Medio Así Mira O sea Que no Dejan En punto Si no Dejan Medio Circular Bueno Pues Las alas Son También Son Son También Son También Son También Que Si Bien Si Si Hasta Que Las alas De Las alas De Las alas Las alas De Águilas Por que No se vean Hasta que Son Grandes Si La parte Que Bueno La parte Que Las alas Se Pueden La parte Que La parte Que Las alas Tienen Una Visión Muy Buena Que Pueden Detectar A Surpresa A Muchos Métricos De Isar Más Al menos Creo Que A Unos 5 Kilómetros De Visas Las Pueden Detectar Y Bueno Pues El Águila Calva Es El Ave Nacional De Estados Unidos Nuestra Ave Nacional De Perú No Es el Condor Sino Es el Gallito De Las Rocas Por cierto Si Para 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 Sabía Si Si La Esa Que Es el Condor Por Gran Tamaño Y También Porque Bueno Pues Porque En Su Casa Lleva Una Creza Que Es como Socorrona Que Porque Bueno Parece El Rey De Los Caronidos Pero No Es Es El De Las Rocas Si Pueden Son Más Grandes Miren Tienen Que Ser Del Mismo Tamaño Miren Así Miren Y Así Cuando Esté Listo Las Unen Así Las Ponen Así Ustedes Las Pagan Así Miren Con Con Sus Deos Hacen Esto Para Que Quiere Pegar A Las Alas Y Miren Miren Hermanos Ahí Estás El Señor Tú Eres Gran Miren Que Si Está Río Mira Osea Que Si Están Haciendo Río Para Que Están Rebentando Puentes Porque Ya Se Acerca El Año Nuevo Y Bueno Pues Todo Es Que Todo Este Año Nuevo Bueno Pues Lo No Es Que Vamos A festejarlo En En Las Casas Si No Como Los De Más Años Los Años Que Que Nos Hacemos Por Otra Parte Que Se Hacemos Con Nuestros Familia De Esa Cosa Pero Este No Cambio Aunque Este También Aprende Nuevas Cosas Si Aunque Este Fue Fue Un Poco Negativo Bueno Más Que Un Poco Fue Bastante Negativo También Fue Un Poco Positivo Ya Que Aprendimos Esten Nuevas Cosas Bien Así En El Cuerpo Y Así Son Las Alas Y Aquí Cogen Un Puñado De Blanco Así No O Una También Pueden Cogerlo Un Poco Más Grande Y Esta Va Ser Su Cabeza Que Para Que Se Pueden Hacer Esto Miren Las Alera Un Poco De Forma Así Miren Hacían Este Hacían Esta Forma Miren Abres Caminos Tres Promesas Tres Tres Miren 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 Así Miren Así En esa forma Así Así Es como A Así Es como Hacen La Cabeza Para Que Estén Más Unidos Bueno Ustedes Pueden Unidos Así Para Que Sientan Con El Peto De Plomas Porque Las Águilas Tienen Su Ploma Voy a hacer esto y con este puñado de naranja va, bueno pues va a separar el piquito que tiene las águilas Que prácticamente pueden hacer así como un tipo de detalle así, miren Es rico, medio así como si fuera este medio curvado Que es un carroñero y bueno, los carroñeros tienen su pico medio curvado ¿Quién viene? Este fue en el top En el top Así tiene su pico y bueno, pues así es como lo hacen Y bueno, por ejemplo aquí lo pegan, ya, bueno Pronto saldrá la luz, no la conoceréis, otra vez abriré camino en el desierto Ríos en la soledad, este pueblo he creado para mí Y mis alabanzas cantarán Y bueno, miren, así, y ahora bueno falta sus, falta sus, falta sus, falta sus ojitos Muchísimas en la soledad, 만큼 de ruido deportiva chiquitos así bueno porque las aires se tienen garras las aires se hacen desde abajo atrás tambien y aqui tambien hacen lo mismo y aqui tambien miren se va y aqui tambien miren la garra tiene que tenerle el mismo tamaño y miren esta apariencia luego las pegan aqui atras voltean y aqui las pegan si miren aqui esta su gran 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 pero les deseo un feliz año nuevo bueno entonces pues que cumplan todas sus metas que tambien eso les deseo entonces pues si ustedes quieren que sigan con estas especiales le denle un buen like a este video comente que les parecio suscriban tambien a mi canal hemos llegado a 100 suscriptores pero ahora les voy a dejar un objetivo mas grande o una meta hay que llegar a 1000 suscriptores un dia antes de mi cumpleaños y el dia de mi cumpleaños es el 14 de marzo por cierto asi que el dia 13 de marzo hay que llegar a los 1000 si? siganme en mis redes facebook e instagram en estas redes me busco como Matias el de Reynista asi que de aqui me despido en este ultimo dia del año y nos vemos en el siguiente año adios feliz año nuevo